Les doy la bienvenida al Laboratorio de Transferencia de Energía y Masa del Instituto de Energías Renovables. Yo soy el Dr. Ramón Tobar Olvera, investigador titular A, y hoy les voy a platicar sobre la importancia de la ventilación natural en edificaciones mediante dos experimentos. El primer experimento es la visualización del llenado de caja o filling box, para lo cual ocuparemos este modelo. Vamos a introducir en el modelo un calefactor eléctrico para representar el calentamiento de la habitación que genera una persona, un electrodoméstico o la radiación solar. Vamos a ocupar la técnica de shadowgraph o de sombras para observar los procesos. El segundo experimento trata sobre la ventilación natural producida por un piso caliente, para lo cual vamos a ocupar un modelo como este, en donde se inyecta agua caliente por debajo del piso con la ayuda de un baño térmico. El modelo tiene ventanas que se pueden abrir y cerrar y los flujos los vamos a visualizar con la técnica de shadowgraph. El material requerido para estos experimentos es un tanque ambiental grande de acrílico transparente lleno de agua, los dos modelos de escala pequeña, el calefactor eléctrico, el baño térmico, una fuente de iluminación y una pantalla. Para el experimento del llenado de caja hay que tener el tanque ambiental lleno de agua y ahí sumergir el modelo de la habitación cerrada. Colocar por detrás del tanque un proyector de acetatos como fuente de luz y encenderlo. Colocar por enfrente del tanque una pantalla de papel albanene para proyectar el patrón de sombras. Inyectar una delgada capa de fluido coloreado en el fondo del modelo para complementar con colorante la visualización de los patrones de sombras. Activar el proceso de llenado de caja mediante el encendido del calefactor eléctrico. En el experimento se puede observar el surgimiento de la pluma térmica desde el calefactor cilíndrico. Esta pluma asciende y llega hasta el techo. Una vez ahí, el fluido cálido se empieza a esparcir por debajo del techo y empieza a llenar de fluido cálido la caja, que es propiamente el filling box. A medida que se va llenando de fluido cálido, se va haciendo un frente térmico que desciende hacia el piso. Una vez que llega hasta el piso, el fluido se sigue recirculando y se sigue calefaccionando la habitación. En la habitación con piso caliente, inicialmente se forma una delgada capa de fluido cálido a nivel de piso. Ese fluido es inestable, por lo cual se empiezan a desprender plumas térmicas que todas juntas van avanzando para hacer un frente que llena de aire caliente la habitación. Al mismo tiempo, a través de la ventana se forma un flujo de ventilación. Por la parte de arriba de la ventana sale fluido caliente y por la parte de abajo entra fluido fresco del exterior. Los experimentos a escala de laboratorio han permitido validar modelos matemáticos de la ventilación natural. De esta manera, se puede anticipar el funcionamiento de un edificio para el confort de los ocupantes y el ahorro de energía. Gracias por acompañarme en estos experimentos. Si tienen alguna duda, con gusto les puedo contestar en mi correo electrónico. Nos vemos en la siguiente.